hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy mirad lo que os voy a enseñar la sección de zapatitos que hace mucho mucho que no os hago una sección de zapatos y me lo habéis estado pidiendo mucho mucho y os voy a estar enseñando en las sandalias nuevos zapatitos de tacón en fin todo lo nuevo que haya visto así que sin más tiración vamos a comenzar bueno amores mirad lo primero que me encuentro son estas planas de aquí que las he visto y me he enamorado porque es que me parecen súper bonitas y no sé son muy muy ponibles son de color negro con el el plástico en transparente y son en punta vale y no sé son muy finas no se le da como un detalle sabéis esto así transparente pues le da un detalle bastante especial y me gusta mucho mirad que yo no soy de planas ya lo sabéis para las que me seguís de siempre pero oye estas me gustan mucho tiene nada un taconcillo mínimo mínimo pero no sé qué os parece yo lo veo bastante mono ya me dejaréis en comentarios y el precio este aquí pone 14 euros supongo que será 14 euros sí lo único que el único color que veo es en negro estaría bien que estuviese en beige la verdad que fuera la punta en beige y todo esto con carmel pero bueno aún así tengo que decir que me gusta mucho mucho luego por aquí más planas estas mirad están agotadísimas porque estas han sido furor en la web de primark por lo menos yo las veía y además en el instagram también y creo que quedan súper súper monas vienen con la hebilla está como de creo que es de plástico sí y son así de un color beige súper monas vale mirad qué bonitas son planas también con un pelín muy poquito son súper chulas qué bonitas me gusta mucho mucho lo que el precio a ver el precio aquí hay más vamos a ver el precio de esta mirad 8 euros la verdad que de precio las veo bastante bien y no sé qué os parece pero la verdad que me parecen súper bonitas y oye parecen de zara o de mango o de esta alguna tienda así no está nada nada mal y el color también muy muy bonito luego como sabéis están estas las de imitación de hermes que ya que todos los años os la enseño que están en marrón y en negro no sé si en algún color más pero bueno siempre os refresco que también están ocho gritos y son súper cómodas y van genial ahora para el veranito estar fresquitas luego he visto esto es así estilo gladiador vale también son planas viene con su hermallera por detrás para poner bien el pie y demás vale así todo como entrelazado y el precio es de 10 euros la verdad que de precio están bastante bien luego he visto estas de aquí en dos modelos así como estilo de brilli brilli estas vienen así como una especie de de cadenita con brillantitos vale y esta con la tira está vale que está la verdad que no me termina de convencer mucho pero bueno yo os lo digo ocho euros y esta de aquí que viene con las cadenitas estas es ocho euros también a mirar están relajadas las seis etiquetas rojas madre mía pues muy bien vale y son así también planas muy finitas son muy finitas así que estas están trabajadas genial genial y luego otro estilo también de sandalias nuevas que he visto son estas de aquí que vienen en tres colores en negro en blanco y un color beige que las de color beige me encantan viene como con la especie de la tira así en acolchado que sabes que se llevan mucho en bolsos y demás y también son planas y nada con un pelín mínimo del tacón pertinente y el precio es de 10 euros vale y también son muy 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 buenas que se sale estaría en color beige y luego estaría en color negro y en color blanco a mí yo tengo que decir que no me gusta nada nada los zapatos ni los bolsos blancos si sois como yo dejármelo en comentarios y si no sois como yo también dejadme en comentarios y como lo combináis porque no sé el zapato blanco es como que nunca le encuentro combinación y el bolso tampoco me gusta mucho que digamos así como no están estos estos el mismo modelo en tres tonos diferentes luego por aquí he visto estas planas que me han parecido súper bonitas porque es de este color amarillo sabéis que es el color de la temporada os lo digo en todos los vídeos pero es que es así entonces está el amarillo por todo este amarillo así pastel amarillo bebé como le queráis decir no se me han parecido súper monas miran así con como con las tiras enlazadas sabéis no sé creo que quedaría muy bien y esto con el moreno realizaría muchísimo el pie imaginaros mira yo que ya llevo el moreno a tope bueno si veis arañazos es el señor copito que os parece imaginaros así con unas uñas rojas oye genial y realza mucho mucho el moreno es me gusta mucho y el precio de estas planas de 8 euritos qué bonito están me gustan mucho mucho luego tacones os voy a enseñar nuevos nuevos que he visto estos de aquí amarillos que me han fascinado mirad aquí os voy a enseñar este mirad qué cosa más bonita con el tacón bebé que siempre os digo que sabes que me re que te chifla este tacón porque es súper cómodo vas un poco estilizada oye y pues que se aguanta muy bien este tacón y el tacón en sí me parece muy fino muy bonito y creo que hace el pie no sé muy muy bonito sabes estos tacones que le dan ahí como un toquecillo y pues de más de lo mismo imaginaros así un pie aquí me parecería estupendísimo vale y el precio de este tacón es de 16 de 16 euros oye no está nada mal y el color amarillo que sabe este color está arrasando y me parece estupendísimo luego también estaría en total black que nunca puede faltar sabes que el blanco nunca falla así que pues mira también lo tenéis en negro y creo que en marrón no no estaría solo el amarillo y el negro pero vamos me parece súper súper bonito este color luego he visto este otro de por aquí que éste ya viene con su plataforma el tacón es más gordote y la plataforma van a ver qué pone aquí y el precio es de 14 euros esto ya es un señor tacón vale es un tacón de estos tochos no me suele gustar a mí estos tacones me gustan los tacones más finos pero bueno estos tacones suelen ser muy cómodos al ser bastante anchitos y con la plataforma pues ayuda mucho a la estar estables así que estaría este color un color común y un color sin color maquillaje tendría a ser y luego estaría este que he visto mirar igual al a la sandalia plana pero un tacón sería un tacón estileto vale es lo mismito pero con el señor tacón aguja que os parece que alto madre mía hace cuánto que no me subo en uno de estos tacones yo el precio es de 18 euros vale esto serían nuevos voy a ver si hay alguna nueva porque por aquí creo que ya estos os lo había enseñado si todos estos ya bueno os voy a enseñar estos que no sé si os lo había enseñado que me parecen súper bonitos también que estos los he visto en zara en mango así muy muy parecidos o por ejemplo con esto así como acolchonado también lo he visto y también es con el tacón bebé vale que súper mono es de polipiel es de color beige y es una sandalia sin más estilo chancla de le digo yo porque no tiene más usa es introducir el pie pum y ya lo tienes con el pequeño tacón pues le da un detalle y el precio es de 16 euros y qué talla es la 37 pues es que estoy mirando para mí pues hoy es es mi talla no sé me parecen súper bonitos son muy básicos muy sencillitos pero no sé esto con cualquier cosita que te pones oye ya tienes ahí estás arregladilla y estás un poco mona estilizada así que genial me ha encantado este me parece ideal y muy muy baratito y luego por aquí los de estos de cuña que ya os lo había enseñado en otro vídeo así que podéis ir a ver vídeos pasados que lo tenéis vale todos 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 estos luego por aquí veo más planas os voy a enseñar los que no os he enseñado ya como por ejemplo estos de aquí de color negro estos son así más básicos como como de diario vale se podría decir con sus dos tiras y demás así de esparto y el precio es de 10 euros vale todos estos recuerdo que ya os lo había enseñado este verde también así que podéis ver en otros vídeos y por aquí creo recordar que estos no os he enseñado estos también son nuevos que son nada muy simples también con sus dos tiras de polipiel y en planas valen y también muy muy económico el precio es de 8 euros y está en negro y por aquí también nuevas sandalias con un poquito de plataforma vale han lanzado estas nuevas en color blanco y en color negro el blanco vendría a ser este vale con la suela en negro tiene así su plataforma no es de esta en deble sabes o sea tiene su peso digamos no pesa casi nada pero quiero decir que no esté esta suela que se puede mover paula y otro sabes lo que os digo el precio es de 10 euritos y esto se ve también muy cómodo o sea que no creo que roce porque sabes que según que chanclas esto suele rozar y tengo que decir que al tacto se ve muy bien entonces pues oye se ve bien y luego estaría la de color negro que es la que más me gusta a mí se tendría que elegir una vale me encantaría pues por la de color negro y tiene pues nada un pelín de plata firma así que pues nada molestia estaría y éstas también os quería enseñar que éstas son nuevas de aquí con la parte de la tira así como cruzada vale tenemos en este color así como veis y en color negro como no y son planos también vale y el precio aquí está es de 23 euros a vale porque son de piel piel me parece no sí sí mira oye pues genial eso se ve más pues está más caro vale porque por norma general sabes que estas planas en primar están como 8 euros creo 8 o 6 y éstas 23 pero bueno es de mí no entonces pues eso creo que no hay así más así con esta etiqueta de piel me parece a ver si podemos ver así que pues nada amores creo que voy a dejar el vídeo por el día de hoy espero que os haya gustado tantísimo como a mí si es así no os olvidéis de dejar vuestro súper súper like compartir el vídeo para que llegan muchas muchas más personas que si queréis más sección de zapatitos también me lo dejáis en comentarios y que hasta entonces os mando mil besazos chaito os quiero